La victoria es ganar para nuestro país. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Hoy en el programa, entrevista en exclusiva para televisión y primera para un medio hispano de Christopher Figueroa, uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez y director de los servicios de inteligencia bolivarianos desde 2018 hasta abril de 2019. En el SEBIN, Figueroa supervisó torturas, persecuciones y violaciones masivas de derechos humanos. Buenas noches, bienvenidos a Cuestión de Poder en esta edición especial en el que hoy les ofrecemos una conversación en la primera entrevista en un canal de televisión, en un medio hispano, de quien ha sido director del servicio bolivariano de inteligencia, el SEBIN, hasta hace pocas semanas. En Estados Unidos, dice que está colaborando con las autoridades para liberar a Venezuela. Esta es nuestra conversación con él. General Christopher Figueroa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted un torturador arrepentido? No soy torturador, pero estoy arrepentido de haber formado parte de ese desgobierno y de esa empresa criminal que dirige Nicolás Maduro. ¿Nunca ha participado usted en prácticas de tortura? Nunca. ¿Ha dirigido usted prácticas de tortura? Tampoco las he dirigido. ¿Ha permitido que se realicen prácticas de tortura en Venezuela? No las he permitido, a pesar de haber formado parte de organismos de inteligencia. Las combatí. De hecho, cuando llegué a la dirección del SEBIN, tuve que, de manera acelerada, realizar unos cambios de personas que, según denuncias que había recibido de familiares y de algunos privados de libertad, manifestaban haber sido tratados de manera inadecuada. ¿Tratar de manera inadecuada es un eufemismo para decir tortura? Malos tratos y torturas también. ¿Qué tipo de torturas? Hay personas que en algún momento se les dio una boleta de descarcelación, se les entregaba a quien eran sus carceleros y tenían hasta un año y ocho meses sin que los mandaran a la libertad. Eso es una tortura. O personas que en algún momento fueron perseguidas por razones políticas o por algunas razones económicas que eran extorsionados. Eso también es una tortura. ¿Quién decidía a quien se perseguía por razones políticas? Eso es una decisión de Nicolás Maduro. ¿Y usted despachaba con Nicolás Maduro directamente ese tipo de persecuciones? Él diseñaba a quien se iba a perseguir y giraba algunas instrucciones. Incluso tenía que instruir a la fiscalía para que legalizara algunos hechos que a todas luces no son legítimos. ¿Puede darnos detalles de esas conversaciones que usted como director del SEBIN tenía con el presidente o considerado presidente del chavismo? Nicolás Maduro hoy al frente de un régimen que muchos ya califican de dictadura. Una de las primeras conversaciones fue cuando lo puse al tanto de lo que era ese organismo. Él mismo lo calificaba como un centro de extorsión y secuestro. Maduro calificaba al SEBIN de centro de extorsión y secuestro. Sí, porque en algún momento me preguntó cuál era el diagnóstico en las tres primeras semanas y eso le manifesté que eso era un centro de extorsión y secuestro y él me dijo que él ya tenía esa información y que bueno, había que corregir algunas cosas. Yo le planteé que liberaran, se liberaran algunas personas que no tenían por qué estar allí. Cosa que se logró, se liberaron antes de diciembre del año pasado unas 70 personas que se les revisaron los casos con la Comisión de la Verdad, con participación de la Fiscalía y de los mismos tribunales, fueron liberadas unas 70 personas. Usted ha dicho que Maduro instruía a la Fiscalía. ¿Cómo era esa instrucción? ¿Cuál era el proceso? En Venezuela no hay libertad de los poderes. Y Maduro le da instrucciones al fiscal general, al presidente del Tribunal Supremo y ellos, por supuesto, cumplen las instrucciones que él le dice. Y los organismos de inteligencia y de seguridad se constituyen organismos auxiliares de la justicia. ¿Qué tipo de instrucciones les daba Maduro a la Fiscalía? Sobre casos puntuales de algunas personas para que se abrieran las investigaciones y llevarlos a comparecer ante la justicia. ¿Cómo son las técnicas de tortura que se utilizaban en el SEBIN? No le puedo dar detalles de eso porque una vez que llegué allí las informaciones que tenía, las quejas que presentaron algunos familiares, las denuncias que hacían a través de algunos abogados o a través de los medios públicos fueron atacadas de manera puntual. ¿Qué quiere decir atacadas de manera puntual? Se cambiaron a personas que eran acusadas y los mismos compañeros acusaban a algunos compañeros de trabajo de que hacían prácticas inadecuadas, que abusaban de su condición de carcelero con algunas personas que estaban allí y las maltrataban, incluso físicamente. Pero usted como director del SEBIN durante casi seis meses, ¿no tiene la capacidad hoy de explicar de qué tipo de, como dice usted, comportamientos inadecuados tenían? ¿Qué pasa con esos prisioneros? Hay personas que eran golpeadas, eran sometidas a llevar a estar en sitios aislados. El informe que presentó la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas ha sido bien gráfico y es doloroso utilizar estos espacios para graficar cosas que son horrendas. Y con las que jamás estuve de acuerdo. Nicolás Maduro ha dicho que ese informe está plagado de errores y que Michelle Bachelet ha cruzado una línea. ¿Usted qué dice? Yo pienso que la señora Michelle Bachelet ha sido muy tímida con lo que escribió en el informe. Ha sido bien cuidadosa. Y como no favorece las pretensiones totalitarias de Maduro, él dice que está plagado de errores. Pero yo tuve la oportunidad de compartir con el equipo de especialistas que envió desde febrero la doctora Michelle Bachelet. Y ellos coincidían en algunas cosas que en privado las conversamos. Y ellos se horrorizaron de ver porque tuvieron la oportunidad de compartir con familiares de esas víctimas. Incluso la misma doctora Michelle Bachelet se fue bien sensibilizada de Venezuela. Lloró en un espacio escuchando el testimonio de algunas personas. Se llevó papelitos, cartas, documentos donde la gente clama por la justicia. ¿Usted antes de estar en el SEBIN estuvo en la DGCIM? Sí. Estuve por espacio de tres años y medio. Como número dos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, antes llamada DIM. Sí. Con esa carrera en esos dos organismos acusados por organismos internacionales de violación de derechos humanos, ¿usted se siente responsable de las prácticas de esas violaciones? Yo tengo corresponsabilidad porque formé parte de la estructura de esas instituciones que hacen parte del desgobierno y de la empresa criminal que dirige Nicolás Maduro. Yo tengo corresponsabilidad en eso. ¿Quién enseñó esas técnicas de tortura a esas personas que las practican dentro de esos organismos? No pudiera decirte, no sabría decirte quién se las enseñó, pero ha habido de manera sistemática en el pasado un comportamiento de fuerza, un comportamiento que no es el correcto en los organismos de seguridad de Venezuela. ¿Cómo definiría el perfil de los torturados? Bueno, son víctimas, evidentemente. ¿Son voces opositoras, disidentes políticos, son criminales? Yo lo definiría como gente que aspira a un mundo mejor, más vivible, más humano, porque el hecho de que Nicolás Maduro niegue la posibilidad de que haya elecciones, de que funcionen de manera independiente las instituciones, no te hace un criminal. ¿Puedes disentir? Ahorita, bueno, yo les fui útil por un tiempo. Bastó que yo levantara la voz para que me tilden, me etiqueten, vayan en mi contra. Pero además, yo tuve la oportunidad de decirle a Maduro cuál podía ser la solución. Una, que se me ocurrió a mí, que es que, bueno, cesara la Asamblea Nacional Constituyente sus funciones, que cambiara el CNE y que fuera, que llamara a elecciones. Se lo escribí, se lo entregué en un documento. No le pareció y, bueno, yo no podía seguir en esa complicidad con ese desgobierno y esa empresa criminal. ¿Qué responsabilidad tiene Cuba en el comportamiento dentro del SEBIN y la DGCIN? Recordemos que Cuba recibe petróleo de Venezuela y lo paga a través de médicos, asesoría en el área de deporte, en otras áreas, en el área de inteligencia y en el área militar. En el caso que yo conozco, la relación con ellos era una relación de corte académico y de planificación. Es lo que puedo señalarte. Uno de los expresos políticos, Lorenz Aleja, aseguró en declaraciones después de su liberación que en el SEBIN se torturaba y quienes lo hacían eran rusos e iraníes. Usted, como director del SEBIN, ¿qué tiene que decir? En el SEBIN, durante mi gestión, no había personal ni ruso ni iraníe. Había un grupo de asesores cubanos y era exclusivamente para el área académica y de planificación. ¿Qué quiere decir académica y de planificación? El SEBIN también tiene una escuela donde forma a sus propios funcionarios. Entonces, se planificaba los distintos cursos que ellos debían pasar para hacerse funcionarios de carrera. Y se planificaba todo eso cuando se hacían los pensos de estudio y esa era la relación. ¿Y en esa planificación también se hablaba de técnicas para forzar a que determinados prisioneros reaccionasen, respondieran de alguna determinada manera? No, no bajo en mi dirección porque yo coordiné con la escuela de la fiscalía para que se les diera, se adecuara las nuevas técnicas de interrogatorio, las nuevas técnicas de sumariación y todo eso. ¿Cómo son las nuevas técnicas? Las nuevas técnicas de interrogación, como dice usted, ¿en qué consistían esas nuevas técnicas? Bueno, que sea un Estado garantista, que se les respeten los derechos humanos, que se les respete el debido proceso y que haya la posibilidad de que la persona se defienda. Pero hace un momento hemos convenido que Nicolás Maduro tenía a la fiscalía bajo sus órdenes y al SEBIN bajo sus órdenes, por lo tanto el debido proceso ya de entrada no existe, ¿no? Sí, pero bueno, es una cuestión de ética, desde luego. Yo trataba de inclinarme hacia el deber ser. No es ético que le enseñe cosas inusuales o cosas que no corresponden a los funcionarios que van a ser garantes de la seguridad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, no de una particularidad. ¿Tienen independencia los funcionarios del SEBIN para lidiar con prisioneros sin reportar a sus superiores? Mientras yo estuve en la dirección tenían que reportarme. De hecho, tenían que hacer, cada vez que llegaba una persona se le hacía un video, se le tomaba fotografías, se reseñaba fotográficamente y eso se archivaba, se almacenaba para, en caso de que alguien quisiera decir que fue maltratado, nosotros teníamos el registro de que no había sido así. ¿A quién reporta el SEBIN? Directamente lo operacional a Maduro y lo administrativo a la vicepresidenta. Acaba de fallecer Rafael Acosta, digo fallecer como eufemismo, porque ha quedado demostrado que como consecuencia de torturas falleció. ¿Usted qué tipo de torturas cree a las que fue sometido este capitán venezolano? Bueno, lo asesinaron, tú has utilizado un término tímido y suave, lo asesinaron, lo maltrataron, fíjate que lo que se dice públicamente no podía levantarse de la silla donde estaba, no podía ni hablar, cuando habló fue para pedir auxilio. A estas alturas que se está haciendo esta entrevista, a su esposa no le han entregado el cuerpo. ¿Qué tipo de prácticas, a qué tipo de prácticas fue sometido el capitán? Evidentemente a maltratos, a golpes, según el informe, un informe que se filtró por allí, no ha habido un informe oficial que detalle las causas verdaderas de su muerte. Dicen que tuvo problemas de asfixia mecánica, que fue golpeado, alguien que pudo verlo, o uno de los funcionarios dice que tenía ensangrentadas las uñas. ¿Y cómo ese tipo de prácticas pueden suceder en el SEBIN y su director no darse cuenta o no ser consciente? Le decía al momento que hay equipos que le reportan directamente a Maduro. ¿O a la vicepresidenta? Las cosas operacionales directamente a Maduro. O sea, ¿Maduro es muy probable que conociese de esas prácticas contra este capitán? Con toda seguridad, con toda seguridad, porque se había hecho público que esa persona estaba prendida y había habido un hecho irregular. A él no lo habían presentado ante la fiscalía. Y cuando trataron de presentarlo ya estaba demasiado deteriorado, lo habían maltratado demasiado. ¿Qué rol juega en esa estructura de control de prisioneros, de tortura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del SEBIN, los hermanos Rodríguez? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué papel juegan los hermanos Rodríguez, la vicepresidenta y el ministro de Información, en el SEBIN y en el DGCIN? Bueno, la vicepresidenta, ella debe informar algunas cosas o gira instrucciones para que se informen algunas cosas. Y en el caso del doctor Rodríguez, él actúa como un elemento de propaganda, donde dice cosas que trata, con medias verdades, construye unas infamias descomunales. ¿A usted la vicepresidenta le dio instrucciones de tortura? No, jamás. Era una relación administrativa lo que tenía que ver con las partes presupuestarias, con la parte de seguro y los sueldos para los funcionarios. No tenía nada que ver con aspectos operacionales. En algún momento, por algún caso puntual, ella me transmitía una orden que le daba el presidente. ¿Alguna orden del presidente, que usted llama Maduro, le llamó la atención porque suponía una violación de derechos fundamentales de detenidos? ¿Que si Maduro me llamó la atención a mí? No, si Maduro le dio a usted alguna orden que suponía una violación de los derechos humanos de los detenidos. En algún momento, como que no trasladara a alguien que le correspondía ser presentado en los tribunales o que no le permitiera la salida al sol ni visita a alguno detenido. Debo decirte que esa orden no la cumplí. ¿Y órdenes más directas de maltrato, de aislamiento forzado, de golpes o de algún tipo de...? No me llegó a dar a mí órdenes de golpe. De aislamiento sí me llegó a dar. O sea, Maduro le decía a usted que un preso tuviese aislamiento. Sí. Baduel no debe recibir visitas. Requesen no debe recibir visitas, por decirte dos ejemplos. El coronel García Palomo no debe recibir visitas. Entonces, bueno, son seres humanos. Con esas personas conversé y permití que la familia los visitara, que les hicieran exámenes médicos. Incluso que hasta sus médicos personales, si podían atenderlos por alguna afección de la salud. Una cosa de confianza. Y el drama que se vive en el país con el tema de la salud también. Seguimos en nuestra conversación con el general Christopher Figuera, que ha sido director del SEBIN, del Servicio de Inteligencia de Venezuela, a las órdenes de Nicolás Maduro, en los últimos meses. Desde octubre del 2018, del año pasado, hasta recientemente que salió y que ahora está en Estados Unidos. Dijo usted recientemente que cuando usted llegó al SEBIN vio la corrupción en un nivel que no había visto nunca antes. ¿Qué vio? Me di cuenta de que la familia presidencial y algunos otros altos funcionarios negociaban con el hambre del pueblo a través de las empresas con las que se compraba alimento. Y por supuesto, eso impacta porque no se justifica que un país tan rico, con tantos recursos, con gente joven, deseosa de vivir, de alcanzar la prosperidad, esté sometida a semejante miseria, cuando hay una clase política reducida, tratándonos disfrutando de los recursos de todos los venezolanos. Usted ha dicho que Maduro estaba al frente de una empresa criminal. ¿Estar al frente qué quiere decir? ¿Que él ordenaba y permitía la corrupción? ¿En qué consiste estar al frente de lo que usted denomina empresa criminal? Cuando una persona que la eligieron, la eligieron para que conduzca el destino de todo un país, de los que están de acuerdo con él y los que están en desacuerdo, es de todo, es capaz de secuestrar las instituciones solo para sus fines, para sus servicios. Eso se constituye en una empresa criminal. Porque es un Estado, yo no puedo colocar todo el aparataje del Estado para mi servicio. Y pretender que yo no me voy a ir porque yo no quiero irme. Pues me entusiasmé con el poder y no creo en la democracia. Entonces, pretendo quedarme de esa manera. ¿Cómo se beneficia Maduro y su familia de la corrupción? A través de la asignación de contratos que favorecen a esa corporación, sin licitación alguna, sin revisión. Las revisiones de rigor que deben darse. ¿Qué tipo de contratos? En el área de alimentación, en el área de la construcción, en el área minera. Ahora mismo están hablando de embellecimiento de las ciudades. Y esas se las dieron a empresas sin licitación alguna. Pero, ¿de qué sirve embellecer una ciudad cuando tienes un hospital de niños donde los niños se están muriendo por falta de una atención? ¿Y qué pasa cuando se adjudican esos contratos sin licitación pública? Bueno, si se hace sin licitación pública, la ciudadanía no puede enterarse. ¿Qué recibe Maduro en su entorno, en esa empresa criminal que usted escribe? Bueno, los beneficios económicos que genera un contrato que no tiene ningún tipo de control. ¿Quiere decir que reciben sobornos? ¿Que reciben pagos de las empresas que reciben esos contratos? Exactamente, así. ¿Y dónde va a parar esa plata? Bueno, una de las últimas aprehensiones que se hizo bajo mi dirección fue a un funcionario del Ministerio de Finanzas. Y tuve la oportunidad de revisar algunos expedientes y ese dinero salía sin control del país. Iba a otros destinos. ¿Cómo salía? En oro. Se pagaban. Hay compras que se hicieron en oro, en especies. ¿Quién paga en oro? A través del Banco Central, a través del Ministerio de Finanzas, a través de ese andamiaje corrupto. Y eso no ocurre sin que un presidente de un país esté enterado. Pero esa situación asquerosa fue una de las que me llevó precisamente a dar ese paso. Ese oro que, según lo que usted me está relatando y que NTN24 no ha podido confirmar de manera independiente, nos basamos en su testimonio, ¿cómo salía del país? ¿Por qué medios? Por vías aéreas. Hay investigaciones que se han hecho porque se han filtrado algunas cosas y en algún momento, desde el SEBIN, se contribuyó a que la información no se filtrara. Pero después, cuando me puse a profundizar, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Bueno, es el tema del bloqueo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, descubrí que había compras que se hacían, se pagaban en oro y había cosas que no... Los bienes que se compraban no entraban. ¿Dónde iba a parar ese oro cuando salía del país? Hay una... Hasta donde pude investigar, hubo una cantidad importante que fue hasta Turquía y otros países cerca, en el Medio Oriente. ¿Y más cercanos? No tengo la información con precisión de otros países. ¿En el Caribe puede ser alguno de los destinos de ese oro venezolano? Bueno, recientemente hay un país del Caribe que estaba... Creo que no estaba permitiendo que ingresara el oro. Me imagino que debe haber algún protocolo que establezca esas cosas. Ha habido... Hay investigaciones que se están haciendo importantes. Recordemos que Venezuela forma parte del Gafik, que es el que hace la evaluación para ver si Venezuela no es cooperante del tema del blanqueo de capitales y cooperación con el terrorismo. En este momento Venezuela está en cuestión. No creo que pase ese examen. ¿Ese oro, fruto de esa corrupción que usted describe, tenía también destinos en paraísos fiscales que acababan en cuentas que podían ser de testaferros vinculados a Nicolás Maduro o su entorno? Bueno, no tengo la información con ese nivel de precisión, pero por supuesto, pues, hay un caso que me llamó la atención cuando el quien era ministro de alimentación le presentó una carta de renuncia a Maduro. Yo hablé con esa persona y la manera de tener información y él me explicaba, no, yo solo soy... estoy al frente pero yo no puedo comprar ni puedo pagar nada. Eso lo hacen por otras vías. Eso me llamó la atención e investigué por qué ocurre esto si el ministro no tiene la capacidad de él comprar o tener el dominio. Se compraron tantos vasos, cuántos van a llegar o en qué tiempo van a llegar. Entonces me llamó la atención y ahí me di cuenta de que había alguien que compraba y pagaba y con el tema de las comisiones y esto, eso también genera corrupción. Entonces hay cosas que ellos en el papel registraban que se habían comprado. El caso de los perniles en diciembre, se compró una cantidad importante de perniles y hubo barriadas donde en vez de perniles le entregaron un pollo a la gente. Una grosería aberrante, una corrupción desmedida, algo sin precedentes, que es grosero, bochornoso. ¿Qué tipo de prácticas tienen la familia de Maduro? ¿Qué tipo de prácticas? Usted habla de una empresa familiar o una empresa criminal y el entorno de Maduro está involucrado. ¿En qué grado, qué tipo de actividades afectan? Celia Flores, el hijo de Nicolás Maduro, otros familiares que desconocemos y que forman parte de ese entorno. A través de empresas que contratan con el Estado sin licitación. ¿Todos ellos están involucrados? Sí, la familia está involucrada en eso. ¿Quiénes son las familias? El hijo lo acaban de sancionar y hay empresarios allegados a él que contratan con el gobierno. Bueno, hay una persona que también tiene mucho antes, estaba siendo investigada, un familiar de Celia Flores. Y hay empresarios que aquí en Estados Unidos creo que se lleva un juicio importante donde involucra a esa familia. ¿Celia Flores está involucrada en casos de corrupción? Por supuesto. ¿Qué tipo de casos? Es parte de la... Bueno, de ella se ha venido hablando desde que fue presidenta del Parlamento venezolano. Y tiene que saber si los hijos están involucrados, si el entorno... Claro, pero yo no puedo... Yo tengo que dar la presunción de inocencia, por eso le pregunto a usted, para que me cuente qué tipo de corrupción es responsable Celia Flores. El tráfico de influencia para beneficiar a algunas empresas. Eso es corrupción. Aquí y en cualquier lugar del mundo. ¿Y Nicolásito o Nicolás Maduro, hijo? También. De hecho, hay empresarios muy ligados a él que... ¿Me puede poner un ejemplo de qué tipo de tráfico de influencias han practicado Celia Flores o Nicolásito? El hecho de beneficiar a empresas para que les asignen contrato, el hecho de acelerar pagos a determinadas empresas, que por el tema de la inflación que se ha comido la economía de Venezuela, beneficiar, girar instrucciones para que se acelere el pago a determinadas empresas. ¿Y ellos qué recibían? Bueno, no, esa información no la tengo, pero... ¿Y usted qué cree que recibían? Bueno, beneficios económicos a todas luces, pues, que es lo que comúnmente ocurre. ¿Y el destino de esos beneficios era fuera de Venezuela o Venezuela? Con toda seguridad fuera de Venezuela, porque recuerda que lo maltratado que está la economía del país, que el sueldo no alcanza para comprarte un par de zapatos. Seguimos en conversación con Christopher Figueras, el general que acaba de salir de Venezuela, estaba al frente del SEBIN, el Servicio de Información Bolivariana, y que llega a Estados Unidos con voluntad, dice, de contribuir, de ofrecer la libertad, de trabajar por la libertad de su país. Ha habido diversas investigaciones que aseguran que el narcotráfico en Venezuela es una práctica común, especialmente en el gobierno de Maduro, y que al frente del conocido como cárter de los soles está Diosdado Cabello. ¿Qué nos puede contar usted del tema del narcotráfico? Bueno, en relación con eso, te comento que en el SEBIN, antes de mi llegada, eso no se investigaba, y me enteré porque hubo un caso donde un funcionario estuvo involucrado en un hecho de esa naturaleza, y cuando ordené revisar cuál era el tratamiento y cómo se había llevado, uno de los comisarios me dijo, mire, aquí ese tema no se toca para nada. ¿Cuándo dice un funcionario, a qué se refiere? A un funcionario de... ¿Un alto funcionario? No, no, a un funcionario del organismo. ¿Del SEBIN? A un comisario del SEBIN, me dijo que eso no se llevaba. Bueno, y se han dicho muchas cosas, pero sería irresponsable de mi parte decirte algo de una investigación que yo no conozco a profundidad. No, pero siendo usted director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, supongo que las actividades de narcotráfico debía como mínimo conocerlas. Por supuesto, una vez que yo llegué, ordené que se hicieran investigaciones como eso, pero no se llevaban, pues no era un tema en la plantilla de investigaciones. ¿Qué descubrió cuando entró en el disco ese tema? No, que es un tema que lo lleva la ONA, asistida por la Guardia Nacional. La ONA es el organismo que se ocupa de esa parte y había, si yo tenía alguna información, yo se la proporcionaba al director de la ONA para que tomara cartas en el asunto. ¿Y la ONA no hacía nada? No, sí, se investigaba. De hecho, en Venezuela ha habido bastantes aprensiones a personas que han tenido que ver con el narcotráfico. ¿Quién está involucrado en el ámbito gubernamental de cuestiones de dirección de narcotráfico al frente de carteles? Ha habido denuncias que se han hecho, pero no sin fundamento, no ha habido el sustento jurídico necesario, no ha habido las pruebas incriminatorias. Entonces, sería irresponsable de mi parte decir que hay investigaciones que se están haciendo, hay denuncias que se están haciendo, porque recordemos que eso es un flagelo que está dañando al mundo entero y hay organismos internacionales que cooperan entre ellos para... ¿Es Diosdado Cabello el líder del cárter de los soles? No tengo esa información. Usted estuvo en la dirección contra la inteligencia militar como número dos. Al frente del DGCIM estaba Néstor Reverol. En el 2015, Néstor Reverol fue investigado por fiscales estadounidenses. Perdón, Néstor Reverol no estuvo en la DGCIM. Es como ministro del Interior. Y el SEBIN depende del Ministerio del Interior. El SEBIN depende de la vicepresidencia, no del Ministerio del Interior. Ok, gracias por la puntualización. En esas investigaciones que hace Estados Unidos, los fiscales estadounidenses, investigan a Néstor Reverol por su vinculación con los cárteles por narcotráfico. Y ese mismo año, en el 2015, que se hacen estas revelaciones, revelaciones, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, es una de las figuras más importantes del chavismo y también forma parte de esas investigaciones. En la responsabilidad que usted tenía en el 2015, ¿usted puede confirmar alguna vinculación de Reverol o de Cabello con esas actividades? No, no tuve acceso a esa información. Me sorprende un poco, con toda honestidad y... Usted me está diciendo que esa investigación se condujo acá, en Estados Unidos. Con información procedente de Venezuela. Pero siendo usted una persona tan relevante en esas posiciones que usted ha ocupado, vinculadas a la inteligencia, y habiendo tanta evidencia o información internacional con fuentes desde Venezuela, de esas actividades de narcotráfico, me llama un poco la atención que su respuesta sea, no sé si evasiva, pero como mínimo, como no queriendo entrar en esos detalles. Ocurre que cuando el general Néstor Reverol fue ministro de Interior y Justicia, deportó a un número importante de narcotraficantes. Y la información que tenían acá, en los Estados Unidos, alguna de ellas provenía de esas personas que habían sido deportadas. Entonces, eso deja dudas, porque están tomando el testimonio del delincuente que fue deportado para acá. Entonces, eso también, en mi criterio, le resta seriedad a la investigación y a la opinión que ellos emiten. Cuestiones de terrorismo. ¿Ha habido acusaciones también de presencia de células de Hezbollah en Venezuela, particularmente en Caracas, en Maracay y en algún estado? ¿Cuál es esa presencia? ¿Qué importante y qué arraigada está? Bueno, me permites aclarar algo con relación a eso, porque a mí me llamó la atención poderosamente que estando en el SEBIN comenzaron a llegarme informaciones relacionadas con ese hecho. Entonces, ordené una investigación bastante cuidadosa, porque involucraba a quien había sido vicepresidente, también fue ministro de Interior, a Tarela y Sami. Y la información que me llegó, efectivamente, es que en el estado de Aragua, un estado céntrico del país, en el estado de Bolívar, un sector minero, en Caracas y en Nueva Esparta, había presencia de elementos con características árabes, no nacionales, y que hacían parte de eso. Eso fue en mi paso por el SEBIN, lo que pude averiguar. Me llamó la atención y quise hacer esa investigación. ¿Y qué hacían esas personas en Venezuela? Lo que me decían era que ellos estaban aislados, que dependían de Tarela y Sami. En Guayana, específicamente, estaban vinculados a unas empresas que tenían que ver con el sector minero. ¿Pero no les sorprende que haya ciudadanos de otros países que cuando uno les pregunta, dicen no nos que dependemos directamente del vicepresidente? No entiendo la... Cuando usted hace esas investigaciones y identifica a ciudadanos extranjeros que están en el país y que frente a las indagatorias de qué están haciendo, su respuesta sea dependemos de Tarek el Aysami. No, no, no se entrevistaron, no se llevaron para allá. Esa es una investigación que hicieron los detectives, los investigadores, de ver si realmente era cierto que había unas personas no nacionales que estaban en alguna actividad. ¿Y estaban? Sí, sí, ellos me confirmaron que sí estaban. Yo le dije hasta qué alcance más o menos tiene. Es una cuestión bastante delicada. La información me la complementaron ya a comienzos de este año. Sí, efectivamente... ¿Eran cédulas terroristas? No eran nacionales. No te puedo decir que eran células terroristas y etiquetarlos como tal, pero eran un grupo que es extraño. No eran un grupo de colombianos, no eran un grupo de brasileños, no eran unas personas que debían haber cruzado el Atlántico para llegar a... Y cuando sus informantes le dicen que esas personas han reportado que dependen directamente de Tarek El Aysami, ¿usted fue a preguntarle a Tarek El Aysami sobre esas cédulas? No, no le pregunté. No le pregunté porque estaba haciendo una investigación y él... Además, un tipo poderoso dentro del gobierno que es parte de esa empresa criminal, yo no podía poner en evidencia que estaba investigándolo, porque seguramente me iba a traer problemas. Tenemos nuestra conversación con Christopher Figuera, general venezolano, que acaba de llegar a Estados Unidos y que relata su historia y cómo ve Venezuela. El 1 de mayo en Venezuela estaba previsto lo que se ha venido a llamar un alzamiento cívico-militar, pero por las informaciones que conocemos se adelantó al 30 de abril. ¿Qué pasó? Había la... Tenía la información de que unos grupos denominados colectivos iban a enfrentar la marcha que tenía la oposición. Eso, por supuesto, podía traer hechos de sangre y la operación Libertad tuvo que adelantarse para evitar ese enfrentamiento, porque no se trataba de un hecho de fuerza ni de un hecho de violencia, sino un llamado a la conciencia, el desconocimiento de alguien que está desgobernando y destruyendo al país. ¿Quién estaba involucrado en ese plan? Bueno, ahí... A estas alturas yo debo decir que todo el mundo quiere que el gobierno cambie, el desgobierno que hay cambie. En donde yo participé estaba involucrado Padrino López, estaba involucrado... El ministro de Defensa. Sí, estaba involucrado Michael Moreno. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estaba involucrado. Había un número importante de personas que estaban involucradas. No, pero díganmelo, díganmelo. Empresarios. Bueno, es que es largo. No, pero tranquilo, que hay tiempo. ¿Qué tipo de empresarios? Bueno, estaban un número de empresarios. Estaba Gorrín, estaba Samar López. Y había otros empresarios que también querían la salida de Nicolás Maduro porque ellos, sus empresas o ellos, han sido sancionados por los Estados Unidos. Y de alguna manera ellos quieren disfrutar su dinero que han obtenido gracias al mismo desgobierno que los ha favorecido. Entonces, es un número significativo. Además de Padrino López y de Michael Moreno y de usted como director del SEBIN, ¿quién más del ámbito gubernamental estaba involucrado en ese plan? A estas alturas yo creo que había muchas más personas. Yo me incorporé a ese esquema, me incorporé tarde. Yo creo que yo fui el último a incorporarlo porque había otras ideas para tratar de salir de este desgobierno, tratar de salir de esta desgracia que está viviendo Venezuela. ¿Por qué fracasó? Yo siento que no ha fracasado porque eso es un amanecer que no ha terminado. El 30 de abril no ha terminado. La Operación Libertad no ha terminado. Bueno, se extendió. Pero en un estado donde una empresa controla todos los poderes, donde a través del terror tiene a la gente sometida. Mi ayudante lo asesinaron. Hicieron ver como que fue un suicidio. ¿Por qué fracasó el golpe? Repito, no lo veamos como un fracaso. Veámoslo como un despertar. ¿Por qué no pasó lo que ustedes habían previsto que pasara el día? Por las ambiciones desmedidas de Michael Moreno. ¿Qué pedía Michael Moreno? Él pedía ser el presidente de la transición, que él pudiera nombrar al ministro de Interior y Justicia y nombrar al fiscal general. ¿Pedía plata? A los empresarios le pidió dinero. ¿Cuánto pidió? Bueno, estamos hablando de cifras millonarias, de 100 millones de bolívares. En algún momento creo que dijo que era para pagar a los otros jueces de la sala plena, sus disparates, no sé, a estas alturas. Estaba comprometido con todo esto, con una salida pacífica, además, con un instrumento jurídico casi perfecto de manera tal de retomar la senda democrática. Pero bueno, él manifestó otro comportamiento. ¿El Seguín sigue persiguiendo a la oposición, investigando a la oposición y forzando a la oposición a no tener libertad? Eso es un diseño de Maduro, de tener controlada o cercada a la oposición. Y utiliza los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado para ese fin. ¿Cómo valora lo que está pasando entonces en Barbados, en ese diálogo que se está produciendo, si tanto la oposición como Maduro saben que Maduro les está persiguiendo, que son controlados, que no hay libertad, y se sientan en esa mesa? Esa es la más grande estafa que Maduro le está haciendo al mundo y al pueblo de Venezuela. El tema del diálogo. Él no cree en eso. Él lo ha dicho, además. Él ha dicho que ni por las buenas ni por las malas se va a ir. Y ha utilizado todo un aparataje propagandístico para hacerse ver como un hombre de diálogo. Siempre lo ha dicho. Pero el diálogo lo favorece cuando... Perdón. A él le importa el diálogo cuando lo favorece. Cuando no lo favorece, entonces etiqueta a la oposición, etiqueta a quienes le adversan políticamente. ¿Por qué la oposición se presta? No se trata de que se presta. La oposición trata de que haya un camino civilizado, a mi entender, para llegar a un acuerdo de que él se vaya, deje el gobierno, el desgobierno, y permita que haya elecciones libres, que haya independencia de los poderes. Pero él lo ha dicho, a veces le dan ataques de sinceridad y en un programa de televisión o en una locución de las que acostumbra, dice cosas que uno tiene que saber evaluar entre líneas. Él no cree en eso. Es una estafa. El diálogo es una estafa. Él lo está promocionando porque se siente arrinconado. Cada vez que ocurre un hecho que pueda moverle el piso, sacarlo de su estado de confort, él habla de que vamos a luchar contra la corrupción. Con ese cuento pidió una ley habilitante en el 2013, en el 2014, por allá, y no ha hecho nada. ¿Cuál es la salida para la situación en Venezuela? Que Maduro deje el poder y haya elecciones. Bueno, pero usted ha dicho que no se va a ir. ¿Cuál es la salida para que Maduro salga? Bueno, a esta altura, Maduro con su comportamiento legitima cualquier acto que se haga. ¿Está hablando usted de una intervención militar? Estoy hablando de cualquier acto que se haga para que él deje el poder. Entonces, fíjate que lo que tú me preguntas del diálogo y da risa conociéndolo, sabiendo que él diseñaba ese andamiaje para que la gente creyera que él era un demócrata, entonces invita y lanza unos puntos. Esto es lo que se va a tratar y anda promocionando algo en lo que él no cree, sino le favorece. Ellos recibieron, te pongo un ejemplo de su comportamiento, que es además perverso, lleno de maldad. Ellos recibieron a la doctora Bachelet muy bien, pensando que ella iba a decir lo que ellos querían que dijera. Bastó que ella dijera la verdad de lo que está ocurriendo. Usted ha dicho que es corresponsable. ¿Durme usted tranquilo? No duermo tranquilo. ¿Cómo voy a dormir tranquilo cuando hay niños que se están muriendo, cuando hay 5 millones de venezolanos que se han dejado a su familia y se han ido a sobrevivir para otros lugares y dejan a su familia sobreviviendo? ¿Cómo voy a dormir tranquilo? Dormiré tranquilo el día que Maduro ya no esté en el poder. Señor Figuera, esa cámara de allí, la Cámara 3, va a tener ahora el piloto encendido. Ahí están mirándole víctimas, familiares. Quiero que les diga usted, mirándoles a la cara, qué siente y qué les quiere transmitir. Las personas que fueron víctimas del abuso, de la tortura en Venezuela, yo quiero pedirles perdón porque fui corresponsable de la permanencia en el poder, en el desgobierno de Maduro y su empresa criminal. Cuenten ustedes conmigo y si yo tengo que atestiguar para que se haga justicia por sus deudos, no dudaré en hacerlo. La confesión del general Christopher Figueras, hoy en cuestión de poder. General, gracias por haber venido a Cuestión de Poder. Gracias a usted por permitirme darle un mensaje al mundo y que sepan que ando en esta cruzada para liberar a mi país de la desgracia que vive. Nosotros damos la voz, ustedes curdan. Gracias por su atención. Feliz noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.